Bienvenido al módulo 6 de Configuración de una revista con OJS 3.3, Perfil de usuario. En este módulo te explicaré cómo configurar tu perfil de usuario en el panel de OJS. Empezaremos en la página de inicio de la revista. En la esquina superior derecha puedes entrar a tu cuenta. Una vez iniciada la sesión, haz clic en el ícono de usuario y selecciona el enlace Editar perfil. Vamos a la pestaña Identidad. Los campos obligatorios de esta página se llenan con la información que ingresaste durante la creación de tu cuenta de usuario. Hay opciones para ingresar información adicional. Por ejemplo, si tienes un segundo nombre y te gustaría incluirlo, puedes ingresarlo aquí. También puedes incluir la forma en la que prefieres que se dirijan a ti, tus iniciales y tu identidad de género. Haz clic en Guardar cuando hayas completado el formulario. Ahora vamos a la pestaña Contacto. En esta sección se puede introducir información de contacto. Los únicos datos obligatorios son el correo electrónico y el país, ambos ingresados durante el proceso de creación de la cuenta. También podemos ingresar el número de teléfono, afiliación profesional y dirección de correo. Al final del formulario podemos agregar los idiomas en los que preferimos trabajar. De nuevo, haremos clic en Guardar cuando estemos satisfechos con la información ingresada. Vamos a pasar a la siguiente pestaña. Tareas muestra las funciones que se han asignado a la cuenta. Por ejemplo, esta cuenta ha sido activada como autor y revisor, pero también podemos habilitarla como lector. Si te has registrado como revisor, asegúrate de que tus intereses de revisión se ingresaron en el campo inferior. Cuando hayas terminado, no olvides dar clic en Guardar. Pasemos a la siguiente pestaña, Público. Aquí es donde podemos construir un perfil público. Este perfil será visible para el público en el sitio web de la revista. Si tenemos una fotografía de identificación que nos gustaría mostrar, podemos arrastrar y soltar el archivo en la sección para empezar a cargar. También podemos hacer clic en el botón Subir fichero para abrir una ventana del navegador de archivos y seleccionar una fotografía. El resumen biográfico es un editor de texto enriquecido en el que podemos anotar información biográfica que nos gustaría compartir con los lectores. El perfil será consultado por los lectores que consulten sus artículos, de modo que recomendamos incluir información biográfica que sustente la experiencia profesional. Si tienes un sitio web personal, puedes introducir tu URL y si cuentas con un número de identificación ORCID, puedes anotarlo aquí. Cuando hayas finalizado todos los cambios, haz clic en Guardar. La pestaña Contraseña nos permite restablecer la contraseña en caso de ser necesario. Solo debemos ingresar la contraseña actual, la nueva contraseña, confirmarla y hacer clic en Guardar. En la pestaña Notificaciones podemos decidir qué tipos de avisos sobre eventos de envíos recibiremos. En OJS, la configuración predeterminada es que recibirás avisos tanto en el panel como a través de correo electrónico, pero esto puede ser modificado. Por ejemplo, si personalmente prefiero no recibir avisos por correo electrónico, voy a seleccionar No enviar por correo electrónico para estos tipos de notificaciones en cada uno. Cuando hayas finalizado esta configuración, haz clic en Guardar. En este momento, hemos configurado completamente nuestro perfil personal en OJS. Siempre podemos regresar y hacer ajustes adicionales si es necesario. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo módulo.